Bienvenidos a Versa 3 Sports Debut soñado para Luis Díaz en la victoria de Liverpool 3x1 frente al Cardiff este domingo por FA Cup El extremo colombiano inició desde el banco e ingresó al campo de juego el minuto 58 en lugar de Jones Solo bastaron 10 minutos para que Luis Díaz le diera alegrías a la hinchada en Anfield En el minuto 68 el extremo colombiano presiona sobre la línea de meta a un defensa rival Y en una fina jugada sirve una asistencia para que Minamino rematara y enviara el balón al fondo de la red Luis Díaz no solo alegró con una asistencia sino que también asustó a todos con una casi lesión de rodilla producto de un pisotón Durante varios minutos todo el público en Anfield estuvo al vilo esperando que Luis Díaz se pusiera de pie Pero el jugador se retorcía de dolor ni que decir de Jurgen Klopp que atónito veía la dura situación de Luis Díaz tomándose la rodilla Afortunadamente el colombiano se pudo reincorporar y todo pasó a ser un susto pero que susto Sobre el percance físico del ahora extremo de Liverpool Klopp señaló posterior al partido Él es bueno gracias a Dios fue un susto pero fue un momento aterrador La asistencia para Taki fue absolutamente increíble presión alta contra presión me encanta Luego Taki lo remató luego un balón largo y el gran momento de preocupación Él cae y se sujeta la rodilla y todos quedamos realmente conmocionados Miré en la pantalla y vi que todo estaba bien en el aire Todo estaba bien cuando bajó Luego vi al tipo grande del Cardiff pisando su rodilla Tiene un corte y un moretón Todos le dijeron bienvenido a Inglaterra Tal vez tenga una pequeña cicatriz para recordar su primer juego Pero está bien, todo muy bien Expresó el técnico alemán del Liverpool También te dio susto cuando viste a Luis Díaz tendido en el piso agarrándose la rodilla Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto